saludos mi gente muchas bendiciones terminando ahora mismo tiras bullpen primer bullpen de hace más o menos más de un mes sentimos bien gracias a dios con mi pana panda en los controles para que lo que el queche maduro de moca activo a mi gente lo dejo ese videito unos cuantos picheos grabé ahí para que vean como activos trabajando muchas bendiciones y hablamos ahora vamos 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 trabajar Ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!